Ya vine amor, amor te traje esto Gracias amor Amor y por qué tu hijo tiene esa cara Ay déjalo que él siempre se pone así cuando estoy conociendo a alguien Que salado está esto Quizás el niño le echó sal a propósito Bueno voy a traer la camisa que dejé secando Y esto Uy este niño me odia solo por ser novio de su mamá Toma niño te voy a regalar este juguete No quiero Y entonces que querés Quiero que le deje a mi mamá de paz Bueno ni modo mejor me voy Ay no ese niño me le quito las llantas a la bicicleta Ay se pasó Muy duro le pegaste La pasaste para donde la vecina Por tu culpa la tengo que ir a traer Allá está Ay que bonito el perrito No me vayas a hacer nada por favor Solo vengo por la pelota Ay no mi pajarito no Ay no por favor Ese perro está loco Mira como tenés la boca Y mira vos como tenés la tuya también Ay me dieron ganas de orinar Junior está orinando Ya sé que voy a hacer En una noche tan solitaria Como lo habitual Hola Deja de repetir lo que estoy diciendo Que te calles te dije Ay no Ahora se vino toda la familia Los muñecos me están hablando Ay no ya me dio miedo Amigo vengo que me arregle la moto Tráigala la vamos a arreglar Y para que le está quitando el tanque de la gasolina Quien es el mecánico aquí Usted o yo Bueno usted Entonces Y el escape Ey el motor porque lo está bajando Quien es el mecánico pues Y las llantas Amigo ya encontré el problema ¿Y cuál es? No le sirve el clutch Y para eso la desarmaste toda Y le voy a cobrar mil dólares de mano de obra ¿Cómo? ¿Y esto? Ah es que te acabo de pintar la bicicleta Si ya solo me falta ponerle el freno Junior No papá ya me cuides Junior 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 Se cayó Junior se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún Si el torpe se cayó Pero y que no vos eras el que iba en la bicicleta No hombre Ese es uno de mis clones que salió fallido Este tiene más vidas que un gato Pobrecita mi abuela ya no mira Ah la voy a llevar donde el doctor para que le haga un examen visual Y así le compro unos lentes Para poder comenzar con el examen visual Quítese los lentes y tápese un ojo Ahora dígame que letra es esta Una F Al parecer estamos muy mal de la vista ¿Y qué letra es esta? X Pobre de mi abuela está muy mala de la vista Si estamos muy mal ¿Y qué figura es esta? Ah no Viejita y pícara Buenas me da un café Claro con mucho gusto Bueno como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Veis este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café amigo Muchas gracias Ey amigo le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No eso es imposible Bien es más se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire aquí está Wow nunca había visto algo igual Bueno me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien amigo Este si es metido Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón Ay mi pendejo Ay mi pendejo El delantal de mi abuela Abuela no ha visto mi camisa de la escuela Si hijita aquí la tengo Abuela pero está arrugada y tengo que plancharla Ah si ahorita te la plancho Y mi teléfono Aquí lo tengo Abuela pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela y las llaves Aquí están Y la lámpara Aquí la tengo Y el cucharón Aquí está Y el martillo Aquí está Y el pelador de verduras Aquí está también Y el exprimidor de limones Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Ya me voy Laren y no se te va a olvidar descongelar el pollo Si mamá yo lo voy a descongelar Mucho mucho más tarde Cuando decí Bien me lo imaginé yo Laren Que por estar ahí acostado viendo tiktok No has ido a descongelar el pollo Apurate anda a hacer eso ¿Y cómo fue que me salió en tiktok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado Laren? Que acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío yo no sé que hice para merecer eso Mira ahí estás escondido en el cuarto Que acaso ahí está el pollo Anda a la cocina y lo sacaste ¿Y cómo fue que el teléfono apareció una gaveta? Y acordate que después de descongelar el pollo tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee Hola amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va está bien mi amor yo te lo arreglo Ah por cierto también me pones la camisa negra que tanto me gusta Va está bien amor Más tarde Ya me voy amor Que te vaya bien mi vida Una semana después Ya vine amor ¿Y qué tal te fue mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí demasiado amor y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto amor no me pusiste la camisa negra que tanto me gusta Si te la puse No yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas mentiroso Amor no quieres un hot dog No ¿Helado? Tampoco ¿Pizza? Yo no quiero te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza te digo Sí, sí, sí Toma, toma, toma Aquí está tu comida amor Esta sopa está salada amor No Eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada te estoy diciendo Entendé Toma sobrinito te traje esto La zapillo Mi papá le compró burbujas solo a mi primo y a mí no Hola pequeñín Préstame tus burbujas Vamos a ver si así sigue jugando Toma Sí, el niño me botó las burbujas No te preocupes sobrinito Ahorita lo solventamos Y vos Junior ya estás muy grande para estar peleando con el niño ¿Y mi mamá qué estará haciendo? ¿Y qué te pasa? Nada mamá Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos bañados en oro ¿Platos bañados en oro? Sí, apurá Tendré los cubiertos porque te voy a dar comida ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro ¿De oro? ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro Ya muchas preguntas Larín ¿O querés que te dé con la chancla de oro? ¿La chancla de oro? ¿Y eso qué? ¿Una vaca? Sí Larín ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo Junior que a vos lo que te hizo daño Es que Gustavo se te montó la vez pasada Ay, ya que hablaste de Gustavo Desde la última vez que lo vi Ya no he podido parar de pensar en él Vi su carita Su pelito Sus patitas Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas Y sentí todo su pezor Fue algo extraño Es algo, para ser sincero Me gustó ¿Y por qué tenés esa cara? Todo es de cartón ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo Si ni te los vas a poner? ¿Cómo? Que no me los voy a poner Mira cómo me quedan, ve Súper bonitos y cómodos Aquí tengo mi teléfono de última generación Hecho de cartón ¡Suscríbanse! Sí, gente, suscríbanse He hecho mi Play 5 de cartón Para jugar con mi tele de cartón Y hasta el mando hizo de cartón Es más, en esta casa todo es de cartón Como las placas y mi gorrito ¡Je! Si así como va este Está el pajarito de tener de cartón Mamá, tengo una gran sed ¡Ay, Larín! En la refre y agua No vayas a estar tomando coca como siempre No, mamá Ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensás en tomar coca y no agua No, mamá De seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No, mamá Para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Chaylon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue Me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí funcionó Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca la barla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¡Quédense que no te voy a hacer nada, Larín! Chaylon, deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica, con solo agitarla podrás conceder lo que quieras Dale, 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 dale Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien, mamá, ya saqué la basura, hasta el señor del basurero se la llevó Y esa basura que está ahí, ¿qué es? Imposible, ¿cómo está esa basura ahí? Eh, mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor, si yo de trabajar vengo? Ese chupete que tenés en el cuello, a saber con qué animal te fuiste a revolcar Imposible, ¿cómo tengo este chupete si yo de trabajar vengo? Vaya, niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista Mejor la hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea, profesora Ha hecho la tarea bien, tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2, tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está, profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Eh, yo siento que me estoy deshidratando, mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé Aquí está mi tarea, profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, la rin... ¿Qué? Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde ¡Larín! Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejilla Pobre, agente, por hacer un bien hice un mal Chenlon, ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Y para cuidar nuestros dientes Enjuague bucal morado Quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea ¡Comencemos! Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea ¡Hola lindo! Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca ¡Hola guapo! Hoy voy yo ¡Lo logré! No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer una mujer tan hermosa como usted? No sé que hiciste tú Pero yo pise un patito ¿Otras mamás? ¡Mamá me hice una herida! ¡Rápido! ¡Vamos al doctor! ¡Rápido! ¡Apuremanos antes de que empeore! ¡Mi mamá! ¡Mamá me hice una herida! ¿Cómo que te herites? ¡Tres a mano para acá! Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol no ¿Ves? ¡No, no! ¡Alcohol no! ¡Que traigas esa mano! ¡Te estoy diciendo! ¡No, no! ¡Arde! ¡Esto te pasa por andar jugando! ¡No me haces me caso! ¡Arde! ¡Ya, ya, ya! ¡Que traigas! ¡Te estoy diciendo! ¡Todavía me falta echarte limón para curarte! ¡No, no, no! ¡Y hágale huevo! ¡Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí! ¡Hágale huevo a la curación! ¡Y trae la mano que todavía te falta la pomada! ¡Y tomate esta pastilla! ¡Porque después va la inyección! ¡¿Cómo?! ¡Cuando inicias la dieta! ¡No, no! ¡Estoy a dieta! ¡Estoy a dieta! ¡No, no! ¡No tengo que comer eso! ¡Tengo que comer saludable! ¡Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago! ¡Va a pensar que esto es una hamburguesa! ¡Esto es pollo! ¡Y esto es Coca-Cola! ¡Pollo! ¡Al siguiente día! Bueno, una no es ninguna ¡No! ¡Otra vez no pude hacer dieta! Un loco en la calle ¡Señor! ¡Me compro una hamburguesa! Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente ¡Deme una! ¡Mmm! ¡Qué ricas están! ¿Y cuánto valen? ¡Cinco dólares cada una! ¡Señor! ¿Qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa ¡Sí! Pero el que está loco aquí soy yo Extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas ¡Ah! ¿Con qué quieren que se les haga agua a la saliva? ¡Pelamos los limones! ¡Chamoy! ¡Valentina! ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón! ¡Al limón! Algo ácido querían Algo ácido van a tener ¡Tarín! ¡Comámonos estos dulces aquerosos que compré! ¡Comámoslo pues! ¡Nos salió este dulce! ¡O puede saber a vómito! ¡O puede saber a durazno! ¡Me salió a vómito! ¡El mío sabe rico! ¡Larín! ¡Larín! ¡Probémonos todos al mismo tiempo! ¡Vaya niños! ¡Le voy a revisar la tarea de ciencia! ¡Quiero comenzar yo maestra! ¡Lo mío es un barquito! ¡Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice! ¡Interesante! ¡Tiene ocho! ¡Sí! ¡El que sigue! ¡Maestra! ¡Mi invento es un carrito! ¡Al apretarle aquí empieza a girar la hélice! ¡Y así empieza a avanzar! ¡Tiene cinco porque no le avanzó el carrito! ¡Maestra! ¡Falto yo! ¡Lo mío es una rueda de la fortuna! ¡Que al apretarle aquí empieza a girar! ¡Y se le puede dar más velocidad! ¡Usted siempre de inteligente tiene diez! ¡Cuando tu papá es soldador! ¡Papá se me arruinó el maletín para ir a la escuela! ¡Te hice este! ¡Papá pero los zapatos ya se me arruinaron! ¡Hijo te hice esto be! ¡Sólidos como una roca y de la marca Nike! ¡Y aprovechándote hice esta gorra! ¡Siempre de marca Nike! ¡Porque si no te marcas no te pones nada! ¡Larín! ¡Aca lávate las manos que ya vamos a cenar! ¡Mi papá está loco! ¡Niños de antes! ¡En un supermercado! ¡Quiero comprar estos caramelos, patatas y unas pipas! ¡Vamos a ver las pipitas! ¡Ahí está! ¡Uy qué rico los caramelitos! ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Uy patatas! ¿Cómo te vas a poner? ¿Cuánto dinero cuesta? ¡4 con 30! ¡Toma! ¡Niños de ahora! ¡En un supermercado! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Chatunga! ¡Hola! ¡Mira! ¡El tabaco de la cachimba y el Red Bull! ¡Pero niño! ¿Tú cuántos años tienes? ¡12 para 13! ¡Pues lo siento! ¡Pero el tabaco no lo puedes comprar! ¡¿Cómo que no? ¡No! ¡Tienes que ser mayor de edad! ¡Sí hombre! ¡¿Por qué?! ¡Uh! Mira, voy a llamar al encargado Llámale, llámale Que le meto así con la cachimba Alfredo, por favor Pásese por caja 4 Gracias Hola Maite ¿Se puede saber qué está pasando? El mocoso este Que quiere comprar tabaco para la cachimba Niño, tú eso no lo puedes comprar ¡Pero bueno! ¿Cómo que no? ¡Pero bueno! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Los de la primera fila Comiendo en clase ¿Sí? Eh, Javier ¿No estarás comiendo en clase? ¿Eh? No No te quiero No te quiero volver a llamar la atención Los de la última fila Comiendo en clase Bueno, bueno Menudo filetaco Paula Dime Javi Me pasas el ketchup, por favor No Yo tengo la salsa barbacoa El ketchup lo tengo yo, Javi Toma Gracias, tío A ver ¿Alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí Marchando Gracias Y un poquito de pan Cuando puedas Cuando no tienes internet en casa A Pepa le encanta saltar en los charcos Mamá, se me ha parado el capítulo de Pepa Pig Sí, sí, se ha venido a estropear el internet Espera que me llamaron técnicos Javier, ya está aquí el técnico Vete a abrirle la puerta Voy, voy ¿Se te ha roto Wi-Fi? Sí, pasa, pasa Qué siniestro el técnico Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi Ya está el técnico arreglando el internet en el salón, ¿vale? Javier, pero ¿cómo dejas al técnico ahí solo? Que no le conocemos de nada Vete a vigilarle, hombre Vale, vale, vale No entiendo por qué no funciona Oye Niño, déjame trabajar Si quieres te puedo dar un poco más de luz para que veas mejor No, no toques nada Cuando haces un amigo nuevo en el parque Tengo casi cuatro añitos Voy Hola Hola ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto del Duero de la Hortaleza Marina Ah, pues yo me llamo Paul P-O-L Ah, pues encantado Paul ¿Quieres jugar al fútbol? Eh, no, no me gusta el fútbol Pero entonces, ¿qué te gusta, Paul? Las camas elásticas Y casualmente en este parque hay una cama elástica Vale, pues vamos a la cama elástica ¡Camas elásticas! ¡Camas elásticas! Mira, Benjamín, se sube por aquí Voy Va Voy Pero para esta el target Si no lo puedo subir Vale, vamos a ver quién salta más alto Ah, pues seguro que yo Porque mi padre es campeón de trampolines Mira cómo salto ¡Ay! Menudo tortazo ¡Ah! Creo que me he hecho una pequeña heridilla en el pie Espera, Paul Que te voy a socorrer Voy, Paul Voy, Paul Tienes una pequeña hemorragia ¿Tengo sangre? Sí No, es que yo me desmayo con la sangre Paul Paul Es que si otro se desmayo también me desmayo Escucha, hermana ¿Te rentaría a venirte a cenar un día conmigo o qué? Vale ¿En serio? ¡Vamos! Escucha, pues dime un día para quedar y eso A mí me da igual Elige tú, Karin Pues no sé, Tronga ¿El lunes? No, es que el lunes tengo que hacerme las uñas con Jessica Ah, con la Jessica, ¿no? Pues el martes Ay, martes tampoco Es que he quedado con Jennifer para ir a la pelu Ah, la pelu, la pelu Pues Tronga, el miércoles Imposible He quedado con la Julie para ir al shopping Ah, el shopping Bueno, sé, Tronga, alimento un día, macho ¿Rulos? ¿El sábado? Sí, sí El sábado está de locos Adiós, guapo El sábado te veo Los de la primera fila Usando el móvil en clase Psst, Javi ¿Qué haces? Voy a ver vídeos Es que me he traído el móvil Qué guay Eh, 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 Javier ¿Eh? ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Yo? Nada Ah, muy bien Ah, muy bien Javier, cabe el móvil Los de la última fila Usando el móvil en clase Un nuevo tostón de clase Un nuevo tostón de clase Ya sé, me voy a ver más vídeos en el tistos Eh, 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 ahora sí Eh, ¿qué haces, Santi? Paquito 04 Muchísimas gracias por suscribirte al canal Javi, pues aquí estoy haciendo un directito Pero mira, mira la Paula Hola, mis amores Bueno, hoy estamos aquí en clase de matemáticas Luego tenemos examen de inglés Aunque no he estudiado nada Ostras, me han donado 10 euros Niñas de antes Desayunando Buenos días, mamá Hola, cariño Eh, ¿puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la carito Zumito Y cereales ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami Au De nada, cariño Ahí va La caja de los cereales tiene juegos por detrás Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando Eh, un día por la mañana, family Tú, mamá, escúchame ¿Me haces el desayuno y ya? ¿Sabes lo que te quiero decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba a las 8 de la mañana? Tú, mamá, jurado que no me rellen más, tía ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche, para los que no saben inglés como tú Au Vale, vale Los tienes ahí preparados desde hace una hora, Carlos Pero esto qué es, tronca Otra vez plátano Pero qué mierda es esta Carlos, me has lanzado la banana No, no, tronco Que estás todo el día con los platanitos, tronca Estoy harto ya Joder Cinco maneras de robar en la calle Punto número uno Cuando veáis una vieja Ay, ay ¿Qué he hecho mal? Cuando pierdes a tu madre Oye, mamá ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, niño? ¿Te has perdido? Sí, no encuentro a mis padres Tranquilo, hombre, tranquilo ¡Vámonos a ver! Yo te voy a ayudar a encontrar a tus padres, ¿vale? ¡Vámonos a ver! ¿Tú dónde vives? Con mis padres Bien, muy bien ¿Y dónde viven tus padres? Pues conmigo, en mi casa Contigo, ¿no? Muy bien, eso ya lo entuía Vale, ¿y dónde está tu casa? Mi casa está junto a la casa de mi vecino Eh, sí Muy bien ¿Y dónde viven tus vecinos? Uf, es que si te lo digo no me vas a creer, ¿eh? A ver, dime Al lado de mi casa Pero bueno, vamos a ver, niño ¿Tú crees que vamos a ir a... Al cuerpo de seguridad al aire Que te mete un porrazo, ¿eh? Mira, mi madre ¿A quién vas a darte un porrazo? Ey, no, no, señora, señora Una broma, era una broma Señora, una bromilla Pues a mí no me ha sonado mucho a broma, ¿eh? Hombre, no ¿Cómo le voy a meter un porrazo a un niño? Que no, hombre, que no Mira, ya me has calentado Cuando vas a un restaurante con tu hermano Queremos comer Queremos comer Vale, vale Cabarero Cabarero Sí, sí Ay, disculpad Ay, que te matas, cielo Sí ¿Qué vais a querer? Eh, yo voy a querer una ración de espaguetis Eh, yo también Tú también, sí Dos ¿Tomate? Eh Que si queréis tomate con los espagosos Espaguetis Ah, sí, sí, sí Vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? Muchísimas gracias Eh, no tarda nada, ¿eh? A ver, un segundo Per, perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina Que solo queda una ración de espaguetis Con tomate Así que os toca pelearos Ah, pues para mí No, porque yo le he pedido antes Ya, pero yo le he pensado antes Ya, yo le he soñado antes Bueno, pues pedís uno para compartir y ya está Bueno, vale Vale Eh, venga, perfecto Venga, por los espaguetis con tomate Aquí os traigo los espaguetis Sí ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! Podéis estar los quietos con los macarrones Vale, de aquí para allá es mío De aquí para allá es mío No, 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 pero esta parte es más grande que esta Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya Pero a esta no quiero que sea la mía Madre mía, qué vergüenza, por favor L'espoir es un plavión Aquí está la... Rulos Eh, Rulos Tronco Llevo una hora esperando en la mesa, ¿sabes? Ah, lo siento, Kari Es que me estaba echando la cachimita con la Jessica Ya, tronca la cachimita Pero es que ya no has tardado en nuestra primera cita, ¿sabes? Eh, Kari Es hora de una cita Bueno, a ver, cita, cita Nos estamos conociendo, ¿sabes? Que me he puesto corbata He puesto hasta velas, hermana Ah, bueno, que hay de cenar porque Me estoy cagando de hambre ¿Y? ¿Cómo vas a flipar, hermana? Te has hecho la especialidad en la casa Fran fuera de la parrilla Pilla, pilla Ay, pero Lula, eso está un poco... Tieso, ¿no? Eh, sí, sí, pero eso no va a cenar, mera mía Lo raspa así un poco con el cuchillo Raspa que te raspa Ahí va, el tenedor Ahí va, Rulos, que te va más, Rulos Eh, tronco, Rulos, la foto de Rimos, tío Tien cuidado, entra en casa, ¿sabes? Bueno, bueno, mejor la Frankfurt la dejamos por otro día Mejor no cenamos estos ganchitos que están de locos Bueno, a ver, yo en verdad no tenía mucha hambre, ¿sabes? Niños de antes, en educación física A ver, por favor, tercero B Vamos a calentar con tres vueltas al campo, ¿vale? Venga, por favor Vale, Pol, Pol, corre, que te eche una carrera Ay, sí, vale, vale Espera, que voy a poner el cronómetro ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos Crezco muy despacio Venga, vale, ahora vamos a hacer los equipos, ¿vale? Tenéis aquí los petos Equipo amarillo Y equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores Ay, espera, Javi Voy, Javi, voy Ay, ay, que vas donde el ojo Niños de ahora, en educación física A ver, por favor, vamos a calentar corriendo con tres vueltas al campo, ¿vale? Sí, tres tiritos a la cachimba Ese es mi Carlitos Venga, va Uno Dos Carlitos, ¿podemos guardar la cachimba en clase, por favor? Eh, pero tú, ¿quieres que te enchufe con la cachimba o qué? Mira, Carlitos, no me hagas enfadar y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú, pelalpargata Ah, muy bien Te acabas de ganar un parte de amonestación ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonas, pilla un par de piedras Te vas a enterar ahora ¿Qué? ¿Qué? Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces, la raíz cuadrada de 365 daría... A ver, por favor, los móviles en silencio Eh, profe, ninguno hemos traído el móvil, ¿eh? Eh, ah, ah, si es el mío ¿Dónde está? Vale, tú, que temazo Ah, ya ves Aquí, aquí está Por favor Silencio, que voy a responder la llamada Eh, diga Sí, hermano, ¿y por qué el notas este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco, yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos ¡Oh! Lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchupe o qué? No, 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 ahora te llamo Paula, apunta a quién habla en la pizarra Niños de antes, en Nochevieja Mamá, quedan dos minutos y 37 segundos para las campanadas Ay, mi niño, qué ilusión, ¿eh? ¿Has preparado tus uvitas? Sí, las tengo aquí preparadas ya Qué ilusión Pues venga, corre, que ya empieza Una Vaya Once Y doce ¡Feliz año! ¡Tres! ¡Yupi! ¡Qué bonito! Qué feliz estoy por la entrada de este año nuevo Voy a cumplir todos mis propósitos Y a sacar un montón de buenas notas En el colegio Se me ha roto el colgante Niños de ahora, en Nochevieja Joder, tronco, menudo tostón de noche, colega Carlos, o te comen las uvas O esta noche no vas a ningún sitio Ya te lo digo, ¿eh? Mamá, ¿pero tú flipas o qué, tronco? ¿Pero cómo me voy a comer esto, hermana? Que sabe a culo, tronco Además, tengo todo el calor con el floripondio este que me has puesto Que me pica todo el cuello, joder Carlos, ¿te puedes comer, por favor? Aunque sea una misera uva Que he estado toda la mañana ahí Raca, raca, raca Pelándolas por ti Joder, qué plasta, hermano Que sí, venga, que sí Que me las como Madre mía, tronco Diez Venga, venga, diez Once Once Y doce Feliz año Y doce Venga, bien Feliz año Venga, venga Tú, rulita Yo voy tirando ya para el discoteque, ¿vale? Que esta noche se lía a parda, hermanito Jurao Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 Es igual Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa Sandy, te callas Por favor Silencio por ahí atrás Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos Y todas Los tipos de ángulos Regulares Y 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 El ejercicio del triángulo Lo vais a Oye ¿Por qué huele a cola cao? ¿Alguien se está haciendo un cola cao en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola cao en clase? Ha sido Javier Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un cola cao en clase ¿Acaso tengo la boca manchada de chocolate o algo? Es que Cuando te pillan pasando notitas en clase Nacho Toma, dáselo a Paula, porfa Vale, vale Gracias Paula ¿Qué? Toma, de parte de Javier Profe, Paula y Javier se están pasando notitas Santi, pero no te chives, tío Paula y Javier ¿Se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? No, no, yo no he hecho nada, eh No, Paula Me da igual Dame la notita que la vamos a leer aquí en alto No, en alto no, por favor Uy, sí, sí, en alto sí Así nos enteramos todos Así que, por favor Paula García Truñeiro Dame el notorio Joder, pero es que yo no he hecho nada Vamos a ver Hola, Paula Paula con tilde Muy bien, Javier Hola, Paula Soy Javier Y te quería decir Que desde hace un tiempo Me gustas Y quiero que seamos novios Perdonad Dale ahí, Javi Cuando le dejas un bolígrafo a tu amigo Luis, déjame un boli, porfa Vale, pero por favor No lo chupes, ni lo muerdas, ni nada, eh Que me lo compré ayer No, no te preocupes Si yo no soy de chupar los bolis Más te vale Dos minutos después Carlos, tío, mi boli Perdón, perdón No, macho, dámelo Que te he dicho que no lo mordieras Perdón, es que me he puesto nervioso Como te vuelvo a verte, lo quito, eh Bueno, pues ya está Luis, toma tu boli, tío Ah, vale, gracias Tío, que era nuevo Perdón Hola, soy Davis Y sí, soy trasnochador compulsivo Vieron ese nivel de actuación No crean que estoy utilizando gotas Pero es verdad, oigan Ustedes pueden creer que son las cuatro Casi cinco de la tarde Y yo me desperté hace treinta minutos Dios mío, qué horror Les juro que mi mentalidad todas las noches es Hoy sí me voy a acostar temprano ¿Qué? Agarro el celular, me pongo a ver cualquier vaina Excepto irme a dormir Acasos desesperadas, medidas desesperadas Entonces me descargué STC Esto es una aplicación para que te controles Porque ya que tú no sabes controlarte Ella te controla Lo que yo voy a hacer es crear un nuevo enfoque Que diga dormir Pues porque esa es la meta Y aquí puedes bloquear aplicaciones por determinado tiempo Para que no puedas utilizarla Por ejemplo, redes sociales Yo voy a bloquear esto por ocho horas Mis ocho horas de sueño Esperemos que esta vaina funcione Porque si no, mi próxima medida va a ser que me peguen un puño Y me duerman Vean, yo bloqueé TikTok Y si trato de entrar no me deja ¡Qué bendición! A mí casi no me gusta el color de mis labios Entonces me los pinto Porque soy falso Pero no con labial Sino con tintas Así Lo malo es que yo compré estas dos Pero ninguna de las dos satisface mis necesidades Porque esta es como muy rosada Y luego está esta que ya es muy roja Es que casi ven del mismo color Pero no son del mismo color Pero todo acabará en este momento Porque me pedí esta Hace un tiempo le vi una tinta a un amigo Pero esa tinta la tenía vuelta nada O sea, no sabíamos ni de qué marca era Porque era súper vieja Pero a mí nada me queda grande, bebé Yo descubrí cuál era la tinta y me la compré Creo que me la apliqué mal O sea... ¡Ay! Necesito un espejo Yo me echo siempre como en esta partecita de acá arriba Para que empareje con los labios de abajo Y así queda Según yo se ven naturales Creo que me eché mucho Pero yo me echo más poquito Y se ven aún más naturales Y ya fin Síganme en Insta Porque no me sigues en Insta ¡Eh! Hoy Liz Hoy te voy a mostrar cuál es mi rutina de skincare de la noche Lo primero que hago es humedecerme la cara Para ponerme el limpiador facial Y me empiezo a hacer masajitos en el rostro Más o menos por un minuto Para que quede bien limpio Enjuago y me seco la cara a toquecitos Importante Aquí ya estoy listo Entonces me pongo niacinamida Que es el primer serum A mí me ayuda para la producción de grasa Y los puntitos negros Luego me pongo el segundo Ácido hialurónico Para hidratar la piel Y me hago así como toquecitos en el rostro Para que absorba muy bien Este me lo compré hace poquito Es algo con cafeína Entonces sirve para las ojeras Primero me pongo en la parte de abajo Y ya luego en la parte de arriba Por último esta gel Que me ayuda bastante Para las manchas O las zonas de la cara Que tengo muy sensibles Y ya Eso fue todo Esas son las cosas que me pongo en la noche Espero que te haya gustado Te quiero mucho Bye Bienvenidos a un día más en la vida De un chico independiente Que no tiene nada que comer Dios mío Yo aguanto mucha hambre O sea en cualquier momento Me les muero En cualquier momento Uff Parto de esta tierra Tú verás esto Muy normal Pero eso tiene como 4 años En esta nevera Acá tengo unos plátanos Marica Esos plátanos Que Y unos jamones Dios mío Yo creo que esos jamones Ya desarrollaron su ecosistema Ellos tienen nuevas especies No descubiertas por el hombre Son las casi 8 de la noche Y yo no he desayunado Y tampoco he almorzado Y próximamente no he cenado Yo no tendré comida Pero Pero tengo más melos Mira tengo Golosinas Tengo papitas Tengo chocolates Prioridades Ustedes ven esto que hay acá Bueno chicos Esto también tiene unos 2 años Entonces esto no se puede comer Esto solo es de adorno Y nada pues Esta va a ser mi cena No sigan mi ejemplo No lo sigan Ya salió Marica Y la casa me quedó oliendo Uff Chicos fallas técnicas Yo no se derritió Ah Se derritió un tarro Ay no Lo que uno hace Por fama Ay pero si se arreglaron Ay La verdad no le tenía fe Eso si Se derritieron los tarritos Este quedó así Más derretido Ay no 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 Esto no se puede caer Porque de pronto Yo creo que eso tapa la cañería Ay no 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 ¿Qué hago? Mézclese Mézclese Tuve que volver a poner Los tarritos acá Porque se me estaba yendo Todo eso por ese sifón Tengo que esperar a que se enfríe Porque esa vaina Uy parece queso derretido Hirviendo Entonces Pero bueno lo importante es que Si Ay la luz está perfecta acá Si funcionó Les voy a hacer un Unboxing De todas las plantas Que se me han muerto Empecemos con estas tres ¿Qué tan asesina plantas Tienes que ser vos Para que se te muera un cactus? Un cactus Cuando viene gente a mi casa Siempre es como Ay ¿Cómo haces para que no se te mueran Las plantas? ¿Qué te puedo decir? Ni yo sé Cómo no se han muerto Estas están tan muertas Estas que hasta Ni siquiera sé Porque no tienen la plantica Y solo tienen la tierra Pero de estas Había cinco O sea Habían tres más Solo que no sé Qué hicieron las otras Encontré dos Un día las saqué al balcón Es que para que les diera sol Y se me olvidó meterlas Y así quedó Ay Qué horrible En esta parte Tengo otras dos Esta no sé si está muerta Del todo Pero Pues yo creo que ya está muerta Y esta de acá Que No pues esta sí ya Esta ya está en la tumba Aunque aquí todo no es malo Todavía me quedan vivos Estos dos cactus A ver con quién yo haría Cosas sucias En Hogwarts Dos Te amo Pero Pero yo Yo sé cuál es mi top uno Entonces lo guardo Está muy viejito Un ocho Muy viejito Uy un nueve Un nueve Ya me caía súper Uy un diez Uy un tres Uy ella era muy linda Era muy linda ¡Uno! Me calmo Ah cuatro Cuatro Uy ese top cuatro está Un siete Es que es muy viejita Perdón Uy un cinco Un cinco Uy ese top cinco está Un siete Uy ese top cinco está Poderoso Me cansé de ser tiktoker Y ahorita me volví Un albañil Voy a presumirles las cosas que he aprendido O sea primero que todo Está esto La verdad no sé cómo se llama Pero sé que sirve para cortar cosas Con esa cosita He cortado Todas esas tablas Todas esas fueron las que me quedaron buenas Y todas esas Las que me quedaron malas Parecía algo súper simple Pero he estado Cuatro días Cortando estas perras tablas Ahora me falta aprender a utilizar los taladros Porque ahí no están pegadas Entonces ellas tienen que ir atornilladas Deseenme suerte Para que no salga Tumbando una pared Quiero mostrarles Mi súper Aufi No sé si la cámara Lo alcancé a captar Creo que no Pero uno hace así Y sale el polvero Y ya fin Se movió la estatua de la libertad Todos los noticinos Están hablando de esto Y como los edificios de Nueva York Son tan pesados La ciudad está en peligro De que se ahunda Y la estatua de la libertad Se movió sola Ay, perdón ¿Qué te pasa, imbécil? Me estaba regando Perdón, disculpame Ay, Dios Esta gente estúpida Eso fue para decirme Una grosería, forro Mati, Mati ¿Pero qué haces? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué gritas? ¿Qué haces? Estoy mirando el eclipse ¿Pero para qué tienes eso en la cara? Para mirar el eclipse Eso es pelotudo ¿Pero de dónde sacaste eso? De la cubeta esa De la balde ¿Pero eso no es para ver el eclipse? Hola señora ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Ay, ¿nos vamos a subir ahí? Ay, qué emoción, boludo Ay, qué emoción, boludo Está re lindo Se ve todo Está como medio lento, ¿no? A ver Ay, se movió, ¿no? Ay, boludo Se mueve Hasta, hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Gámenlo, quiero la nena! No me salude la concha ¡Vidoclip, vidoclip! Che, ¿cuánto dura esto? Creo que mi tía embarazada ya tuvo el hijo Mati, Mati Ya llegamos ¿Qué? Ah Tres horas Aquí le traigo su hamburguesa Dígame cualquier cosa si necesita algo Gracias Disculpa Pero ya está comida ¿Quiere que le traiga otra? Pues obvio Ya le traigo Bueno, aquí tiene ¿Ves? Ahí ya está todo listo Está todo bien, ¿no? Sí Perfecto Disculpa ¿Eso es picante? A ver ¿Qué cosa? Esto No, no pica nada Comida, está rica ¿Cómo va? ¿Qué bien te ves? Ay, muchas gracias Está cayendo caca ¡Cara de culo! No te enojes Mati A mí no me vas a decir esa grosería ¿Sabes lo que estoy buscando? Estoy buscando una camisa que vi por internet Que tiene como... ¿Viste las nubes de Bob Esponja? Naranjas No, pero la tela está malísima ¡Feliz estreno! Corre Corre porque te he puerto la cabeza Que me gusta tu outfit ¿Viste? Estoy todo blanco Para comunión Ay, se me ensució acá Este pantalón de Lord Hola Oye, disculpa ¿No hay papel de baño? Ah No, es que yo no trabajo acá Solo me estaba lavando las manos Ay, qué lindo ¿Pero me puedes dar papel higiénico? ¿Por qué no te limpias con esa remera fea que tenés? Y te deja de joder Pero tú no trabajo acá ¿Cuántas veces querés te lo diga? Necesito un taxi Hola Buenas tardes Yo no dormí con usted Le hice buenas tardes ¿Te enseñaron? A ver, hágalo de vuelta Hola, buenas tardes Ahí está ¿Me podría brindar el servicio de taxi? No Estamos cerrados ¿Y qué tal estuvo el concierto? Boludo, estuvo increíble Estuvo flama Cuidado Hi Mati, ¿estás bien? Ay, la puta que lo... Hello ¿Listo para entrenar? Ay, ¿listo? Nací listo, querida Me hice un licuadito De nopal Cactus Eh... Es lo mismo Brownie Ah, es lo mismo Traje agüita También me traje esta moto de los mis auriculares Porque me voy a poner música Me descargué un podcast Muy interesante De cómo los niños Tienen olor a culo ¡Ay, estoy re emocionado, boludo! ¡Ay, sí! ¡Dios! Gusto a mierda Tiene Uy, boludo, cuánto entrenamiento Chile Le metimos con toda Me va a recrecer el músculo Matías, pero solo hicimos 5 minutos ¡Ay, nene! Un juego De esto De esto no le contamos nada A nuestros papitos ¡Dale! Es un juego muy divertido Bueno, voy a extirpar la muela Que te quedó ahí Que no te la limpiaste ¡A dos, tres! ¡Aaah! Tranquilo Ahí era la otra, nene Bueno, eso fue todo Gracias por venir Acordate de cepillarte bien ¡Más a los dos! ¿Eh? Es que no tengo dientes Ah, no tenés dientes Y bueno, mi amor Te hubieras cepillado bien ¡Felices Pascuas! ¡Hola, papi! Hola, mi amorcito Mira lo que te traje Huevito Rico, rico, rico ¿Son de los que traen sorpresas? Sí, mi amor Traen muchas sorpresitas adentro ¿Puedes abrir uno? Obvio, obvio ¿Podés, hijo? Papi, pero Ese es un huevo crudo Bueno, pero trae sorpresita, mi amor Está rico Bueno, no me mires así, pendejo de mierda Están carísimos los huevos del horde de chocolate Come y déjate de joder ¡Ay, la bella durmiente! ¿Cómo la voy a despertar? Para despertar Besar Aquí ¿En la pierna? ¡No, pelotudo! ¡En la boca! Ay, pero no me quedó claro Cómo besarla Ah, entonces ya sé lo que tengo que hacer ¡Sos pelotudo! Me tiraste en el ojo ¡Estúpido! ¡Te despertaste! ¿Qué? 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 Bro ¿Qué te dice en la cabeza? ¿Qué? ¿Quién lo estás viendo, bro? ¡Es la máscara de Marshmallow! ¡Pff! De... Esa no es la máscara de Marshmallow Es una cubeta ¿Qué? ¿Una cubeta? No, bro Es la máscara de Marshmallow Lo original que usó en su concierto, bro Me costó 160 mil ¡Pff! Bro, ¿cómo te va a costar 160 mil? Es una cubeta para limpiar casas ¿Qué? ¿Una cubeta? No, no, ¿sabes qué, bro? Olvídalo Tú estás celoso porque yo tengo la máscara de Marshmallow La original ¡Bro! No es la original Es para limpiar casas, pinche loco ¡Limonada! ¡Limonada! ¡Lleve su limonada! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué no ves? Estoy vendiendo limonada Ah, ¿y cuántas llevas? Pues hasta ahorita Una, no, del vecino Ni una ¿Y a cuánto las das? En 50 pesos ¿Qué? En 50, ya sé por qué no has vendido ni una Te doy 5 ¡Sobres! Bueno, ¿esta? Sí, sí, sí ¡Esto sabe bien feo! ¡Sue! ¿Es pipí o qué? ¡Ahora sí te acarga el payaso! ¡Bro! ¿No tienes novio ahora que no? No, carnal ¿Por qué? ¡Ya te conseguí una! ¿Ya me consigues? ¿Quién? ¡Tira! Está bien buena, carnal ¿Cómo te llamas, chiquita? Me llamo Carlos Vete, chiquita Vamos a dar un roll Véngase ¡Súbase, mamita! ¡Súbase, mamita! ¡Véngase! ¡Hola! Bro, ¿qué tienes? No, bebo Lo que pasa es que acabo de comprar este lote Sí Y le diga a la señora ¿Qué? ¿Qué, bro? A él sí me le tiras el que pica ¿Sí? Y me te vean que no pica, bro ¿Qué? Bro, seguramente vas a estar yendo por eso ¡Apláquate, güey! ¡Carnal! Si te comes esta cendida en 3 segundos, soy mil pesos ¿Qué? ¿Mil pesos? Sí, bro ¡Sobres! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres! ¡Ahí va! ¡Cuántale! ¡Una! Sí, sí, bro, una ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Que no, no, bro, no, bro! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Ya la tiraste toda! ¿Qué tiene, carnal? ¡No pasa nada! ¡Me la como del piso, carnal! ¿Qué? ¡Que no, no, bro, no! ¡Que ya no, bro, no! ¡Ya no! ¡Eh, muy vato loco! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Sí! ¿Ya está grabando? Ya Quiero retar a Saúl Canelo Álvarez a una pelea Siento que nunca he peleado con un boxeador como yo eh, yo creo que sí tengo lo necesario para noquearlo eh, a tres rounds lo noqueo ¡Jajaja! ¡El sabrosito Velázquez! ¡Ah, ahí viene el camión! ¡Buenas tardes, oiga! ¡Usted pasa por el centro de Monterrey! Que pedo compa Dale tranqui maneja bien Que pedo con ese compa Que pedo Que pedo tu que Que te ha manejado el camion Que te ha manejado Bro mira me acabo de comprar el nuevo cepillo de dientes 2000 Que bro ese cepillo ni existe bro Ah que si bro es este Dice que te deja los dientes bien limpios Que bro aparte es una escoba Ah que no bro mira checa Le echamos poquita pasta Mira carnal Mira carnal Que bro Ni te cepillaste los dientes Ay cada dia estas mas loco Bro Que paso bro Que si me vas a querer apagar la luz Que porque nunca aportas nada en la casa Siempre estas de mantenido Que bro porque no me lo dijeron antes Yo con gusto voy a apagar la luz Que en serio bro Si si bro es mas Deja voy de una vez bro Ahi esta ya me voy a dormir Que no bro esa luz no es con dinero sabes Olvídalo pinche loco No bro me acabo de comprar un gimnasio VIP Bien lujoso carnal Que bro y donde esta Es este bro mira Que Son aparatos muy modernos carnal Mira es pura alta tecnología Y viene con unas pesas bien pesadas carnal Mira Que bro pero aparte eso esta todo viejo Ya ni sirve y esas pesas no pesan Que que Eh bro sabes que Olvídalo déjame hacer ejercicio Que Aparte si no haces ejercicio Pinche loco A ver si aguantas este plomazo Bro 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 Que que paso Te hablas tu novia Ah mi nombre Si dime que paso amor Que No 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 estaba jugando con juguetes Dime Que Que Como que quieres terminar conmigo Que no soy inmaduro amor Que No no estoy haciendo berrinches Si No Bueno bro Al rato hablamos No me dejes Ay chis Bro Que que estas haciendo aqui Que no ves que estas haciendo ejercicio bro Como que ejercicio Estas al revés bro Mira no Para 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 Agarrate estas palancas Ah si si Ya sabia bro Ah si va ya sabia Cachis Que Que bro ya acabaste Si bro ya ya suficiente Ya estoy bien mamado Como que mamado Ni estas mamado Te estas todo fraquillo Pinche loco Que bro que tienes bro Ay bro Que Lo que pasa es que ya tengo novia bro Neta bro A ver bro Mira Mira carnal es ella carnal Mira No no mames bro Esta bien guapa Esta hermosa carnal Esta hermosa carnal Eh bro bro Háblale bro Háblale Pues es tu novia No no aquí no bro Espérate no Por que bro No lo que pasa es que todavía no sabe carnal O sea si somos novios Pero ella todavía no sabe O sea nomas se yo Jajas como bro Y no les vayas a decir carnal Porque pues mis suegros me golpean ¿Qué? Me muero a tu loco Por que 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 este por que 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 por por que por que por que por que por